Cuando en la luz te limpi, pero yo Tengo la cama, tengo tina de polvo Tengo el pino, soy lleno de la cama No te acabo de ti, si te lo fáciles No te acabo de ti, si te lo fáciles No te acabo de ti, pero bueno, no vamos a matar Tengo el pino, soy lleno de loco Tengo la cama llena de puta Tengo la puta llena de oro Tengo la cama llena de polvo Tengo sobre la pantalla una montaña Tengo voz de milicia de golfo Tengo mucho más cara que falta Tengo una cara que no me la merezca Dicela hasta tu prima, si quieres la puta malicha Me tiro a tu puta y no me anima No te hagas la tonta que eres muy lincha Tengo una puta sobre otra puta Sobre esta puta la estoy mirándome Dicen que cuando yo quiera te van a coger Tengo el pino, soy lleno de loco Tengo la cama llena de poca Tengo la puta llena de oro Tengo la cama llena de polvo Tengo el pino, soy lleno de loco Y no se van a recoger la vida Echa mucha tofata A mi me sube el doble cada bajada Lo que sabe de tan asentro Si me ríe de ti en tu canta No puede hacerla sin la vida Aunque lo contien Aunque lo entienden Tengo el pino, soy lleno de loco Tengo la cama llena de puta Tengo la puta llena de oro Tengo la cama llena de polvo Sua Tengo la cama llena de oro Tengo la cama llena de polvo